¡Suscríbete al canal! Vamos a bailar la murga, la murga del Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga Tú no vas a la marca We need to cure them Tú no te pongo al satélite Y el carrito pa' atrás Con el chatatata Marca el buloba, llegó el loba loba Caminando con yoba, el que está de moda Vámonos a la choca, yo cargo mi chopa Traje a tu tropa, se la meto en la boca Se llena de mosca Hoy te toca, corre como loca Tú no eres balman, tú no eres la roca Corte de luz y hay llamas de hijota En la calle estamos los chacalosos Tú no pongas fuerza de rostro La guerra es personal, tú no llames a otro Tú ni izquierda, él no puede con nosotros Aú Tú no te pongo al satélite Pe-te-te-te Guame-te-te-te Y el carrito pa' atrás Ra-ta-ta-ta Con el chatatata Blah-blah Aú Tú no te pongo al satélite Pe-te-te-te Guame-te-te-te Y el carrito pa' atrás Ra-ta-ta-ta Con el chatatata Blah-blah ¿Por qué hablas de mí? De mí, de mí Si yo no hablo de ti De ti, de ti Pussy Aú Tú no vas a la marca Blah Tú pongo al a la marca Blah-blah Tú no vas a la marca Blah-blah Blah-blah We-we need to cure them Aú Donete con el satélite Pe-te-te-te Guame-te-te-te Y el carrito pa' atrás Ra-ta-ta-ta Con el chatatata Blah-blah Aú Donete con el satélite Ella no quiere dulce ni Prata Party ni nerve-vitón No le importa el yáco sílmos sin animación A pesar de que con toda la plata tendría su corazón Pero con letras dulces me las llevo a mis hijos Y eso que no tengo ni un beso, pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso, ella me lo da sin esfuerzo Y eso que no tengo ni un beso, pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso, ella me lo da sin esfuerzo Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa'ca Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa'ca Yo no puedo pagarle champaña, bucanan y morsantón Puedo darle tequila, cerveza fría y un buen ron Yo no puedo llevarla pa' España, pa' Italia o pa' Nueva York Yo la llevo a la luna cuando hacemos el amor Y eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda Cuando la deja sola, ella me lleva pa' su alcoba Y eso que no tengo ni un dólar, eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda Cuando la deja sola, ella me lleva pa' su alcoba Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa'ca Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa'ca Sin dinero ella me quiere A él no le importa que no tenga nada, nada, nada Soy el guay que ella prefiere Ella me busca aunque no tenga nada, nada, nada más